Apá, Duy está embarazado Uy, pariente, dile que se espere Ya casi cruzamos, aquí enfrente está la línea Estamos a unos minutos de ser gringos Apá, ¿y para qué cruzamos? Ya sabe, lo normal, trabajar ilegalmente Si no, no si Cabrón no Al chile no te entiendo Tú no me traes sin chingar Tú no me traes sin chingar Tú no me traes sin chingar Soy la de ataque Tú no me traes sin chingar Tú no me traes sin chingar Tú no me traes sin chingar Soy la de ataque Hoy no ando al cien Sí, buenas noches Hablo para pedir un esclavo Ser racista no es gracioso, negro Pásame al otro negro Ay, nadie quiere hablar contigo, cabrón Ya nos tienes harto Ah, ok, pues la mayonesa de tu hamburguesa eran mecos ¿Cómo la ves? No necesito amigos Seré un nacho, nacho, men Guacha, my friend I know salvation that fuera a legation Crossar la frontation without papelation We are mexicans Sé hablar perfecto español, señor Cometieron un crimen ¿A poco? No sabía, qué delicaditos, ¿no? Lo vetaremos del país ¿Qué? No, pariente, no, no, no me haga eso Luego, ¿cómo voy a comprar en el Black Friday? Puede hacerlo En el buen fin Ay, pariente ¿Qué le parece si le pregunta mejor a mis amigos? Y luego vemos qué onda ¿Verdad? Usted tiene muy buenos amigos Lo van a extrañar Nos tenían que quitar la ranfla por intento de soborno A ver ¿Cómo llegamos a Disneylandia? ¡Apá! ¡Volvamos a México! Nos vetan de Estados Unidos Y lo primero que quiere hacer es ir a Disneylandia Una aventura es más divertida si huele a peligro, plebés Miren, de allá venimos, así que pa' allá está México ¡Ira, pa', a la frontera! Mira, sí es cierto Vas a conocer al Shrek, mijo Shrek no es de Disney ¿Y eso qué? Podemos ir a Six Flags también Vamos a cruzarla ¡A la pollero! Oiga, pa' ¿Y qué si nos sale una víbora o un coyote? Pues le hablamos al correcaminos, mijo, y ya Ah, hubiéramos sacado la visa y ya Más fácil Nah, no le pienso dar mi dinero a esos gringos ambiciosos No seas culo, ¿qué nos va a pasar? Mira, un gatito ¡Ay! ¡Muy mal! ¡Es un gato terrorista! ¡Ay, güey! ¿A poco los gatos explotan? Creo que estamos en un campo de guerra Donde los gringos prueban sus armas nucleares Ah, mijo, eso no existe ¡Jesús, María y José! Vámonos de vuelta pa' México, mijos ¡Quítese, huerco! ¡Ah, no mames, pariente! ¡Esta madre es automático! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! I know what I do it evil, mijo But My huercos don't deserve en castigation Vamos a dejar pasar este incidente Si abandonan el país en este preciso momento A ver, señor Morgan Freeman Usted se cree mucho desde que la hizo de Dios Cabeza de huevo, Kinder Bueno, nos vetaron de los United Y casi nos matamos en una explosión Prefiero a México Si no, no si Cabrón no Al chile no te entiendo Tú no me traes sin chingar Tú no me traes sin chingar Tú no me traes sin chingar